En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de nuestras reflexiones sobre la pobreza y la castidad, llegamos hoy a un par de meditaciones sobre la obediencia. Lo mismo que en el caso de la castidad, es bueno descubrir que hay varias dimensiones dentro de este voto. Hemos puesto en nuestro tablero cuatro de las principales dimensiones de la obediencia. Una dimensión personal que tiene que ver con nuestra historia, la de cada uno. Nuestro temperamento, las dificultades que hemos tenido, la fuerza de nuestros propios proyectos. Hay personas que, un poco por temperamento, se sienten seguras haciendo caso. No se sabe si eso es exactamente obediencia o conveniencia. Hay otras personas que son bastante creativas, independientes, y que frente a cada situación se preguntan esto cómo podría hacerse mejor. Es evidente que una persona creativa, independiente, va a encontrar dificultad para seguir los lineamientos de una comunidad o de un superior. Eso es lo que queremos decir con la dimensión personal. También está el tema muy complejo de nuestras dificultades del pasado. A veces se habla incluso de traumas, de heridas. Cosas que empiezan en la familia, cosas que nos han marcado incluso desde una primera infancia. Todo eso tiene que ver con la dimensión personal. Y ya esto nos muestra algo muy importante. Y es que, para crecer en el voto de obediencia, así como hay que crecer en los demás votos, es necesario, de verdad, entrar muy, muy en el corazón. Sin el conocimiento de sí mismo, resulta poco menos que imposible vivir un voto de obediencia. La dimensión interpersonal tiene que ver, por supuesto, con la manera como interactuamos con otros y ellos con nosotros. Nuestros superiores no son perfectos. También ellos tienen su propia historia, sus propios miedos. También ellos tienen sus propios pecados. Y también tienen sus propios deseos de hacer las cosas bien. Y por eso, el encuentro entre dos seres humanos es tan complejo. Siempre es complejo, pero creo que se hace todavía más denso y más complejo cuando se trata de personas que tienen tanta capacidad de conexión neuronal que es un modo corto o un modo largo de decir mujeres. La mujer tiene un cerebro hiperconectado que es un don, pero que a veces también supongo yo que es una carga. Este es un dato biológico, es un dato real. Los órganos de los sentidos funcionan a otro nivel en las mujeres con respecto a nosotros, los hombres. Eso significa que ustedes ven más colores. Ustedes encuentran más expresión en los aromas o en los olores. Ustedes son mucho más sensibles a los tonos de voz y a la expresividad no verbal. Y así sucesivamente. Esta es una gran riqueza para muchas cosas. Pero puede ser una verdadera carga desde el punto de vista de una relación interpersonal. Porque en un diálogo, por ejemplo, con una superiora, no solamente se está escuchando lo que ella dice, sino la cara con que lo dice, si se congestionó, si se le brotaron los ojos, si le salió espuma y llamas por la boca. Entonces, quiere decir que la comunicación es difícil. La comunicación, digamos, cuando hay dificultades, las dificultades se exacerban por la hiperconectividad del cerebro. Un cerebro hiperconectado, es decir, esto que hemos dicho de los órganos de los sentidos, que tiene que ver también, que tiene que ver también con la conexión con otras cosas, la conexión con los recuerdos. Entonces, hace 48 años, tuve una pelea con una hermana, yo estaba ya tranquilo, eso había quedado en el pasado, pero luego se les ocurrió, a estas dominicas se les ocurrió nombrar la provincial, y en el momento en el que yo le oigo su discurso de posesión, está hablando del Espíritu Santo, Cristo, la Eucaristía, yo me estoy acordando de hace 48 años lo que me hizo. Eso hace muy difícil la obediencia, porque es como tener siempre unos lentes, y siempre ver a la persona a través de esos lentes. Entonces, aquí entra esa hermana, y yo no digo, ahí entró esa hermana, o ahí entró la provincial, sino ahí entró la que me humilló. Ahora se va a sentar, se sentó la que me humilló, ahora va a hablar la que me humilló, hable, la que me humilló. Entonces, imagínense, cuando uno está viendo a la persona a través de esos lentes, es muy difícil oír a la persona, uno está oyéndose a sí mismo, uno está oyendo la humillación que me hicieron, la desconfianza que tuvieron conmigo, la manera como me maltrató en público. Ahora bien, eso funciona no solamente para lo negativo, también funciona para lo positivo. Quiere decir que cuando la comunidad va alcanzando unidad, entonces hay una armonía muy bonita, y hay una sensación de amor en el ambiente, y una sensación de colaboración, pero evidentemente no es una tarea fácil. entonces esa es la dimensión interpersonal. Hay otra dimensión que la tenemos aquí, que es la dimensión cultural. La dimensión cultural en lo que yo he podido ver es la dimensión menos estudiada. Si ustedes miran libros de vida religiosa y institutos de vida religiosa, donde se ha producido abundante material, entonces si uno mira en esos libros se encuentran la dimensión religiosa que mencionaremos en unos minutos, la personal y la interpersonal, pero la parte cultural es algo que casi no se ha estudiado. Yo quiero contarles un poquito cuando descubrí la importancia de la dimensión cultural. Eso me sucedió cuando tuve ocasión de servir como prior en el convento de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ese es el convento que tiene también el noviciado de nosotros los dominicos de Colombia. Por consiguiente es un convento en el que yo ya había estado de novicio. Por la época de la ordenación sacerdotal, como unos ocho años después del noviciado, volví a ser asignado a ese convento. Yo era diácono en ese convento cuando recibí la ordenación sacerdotal por allá en el año 1992. Años después, en el año 2009, me eligieron prior de ese convento. Era pues la tercera vez que estaba. Y les cuento esta pequeña historia para destacar que un mismo convento uno lo ve de distintas maneras según la etapa en la que se encuentra. Una cosa es el novicio, otra cosa es el neosacerdote y ahora me tocaba o me correspondió ir como prior. Cuando ya llego como prior, digamos que tengo una perspectiva muy diferente porque tengo que asumir unas labores de coordinación y de liderazgo y de corrección fraterna y todas esas cosas que supone ser prior. ¿Y qué sucedió en esa época? Pues sucedió algo muy interesante y es que solamente cuando uno está en esas responsabilidades se enfrenta con resistencias que uno ni siquiera sabía que existían. Esto es de lo más interesante y lo vamos a destacar en la parte bíblica. ¿Cómo la obediencia es la que la lleva, es la que lo lleva a uno a la verdad? La verdad de lo que uno es. Hay una frase que me impacta mucho, una frase de Santa Faustina Kowalska. La santa de la misericordia. Una mujer tan mística. Y es la que tiene el diario de la Divina Misericordia que realmente es un manual espiritual muy interesante. Yo conozco solo fragmentos, yo no lo he leído a fondo, pero lo que me he encontrado es bien interesante que valga esa propaganda. Santa Faustina Kowalska. Y que sirva también esta propaganda para decir que tenemos que cultivar nuestra vida espiritual con buenas lecturas. Eso siempre hay que recordarlo. Bueno, esta frase de Santa Faustina me impactó. Dice, el demonio es capaz de ponerse incluso la capa de la humildad. Lo que no soporta es el vestido de la obediencia. Hasta la humildad que contradice frontalmente esa tendencia a la soberbia que es la de Satanás. Hasta la humildad, hasta la capa de la humildad se la aguanta el demonio. Por supuesto fingiendo. Hasta ahí llegan sus mentiras. Hasta llegar a parecer humilde. Pero ya cuando llega la obediencia, que es la que pone a prueba esa humildad, ya ahí se se revienta Satanás. Ya ahí no aguanta. Esa es una de las cosas más interesantes de la obediencia. Cómo la obediencia es la única, la única palabra que saca la verdad del corazón humano. Porque todo lo demás uno puede fingirlo. Uno puede fingir que es piadoso, que es buena persona, que uno quiere el bien de todos. La pureza también se puede fingir en ciertas circunstancias. Por ejemplo, llevando una doble vida, pero escondiendo todo lo puerco donde no se vea mucho. Uno puede fingir la pureza. Uno puede fingir la pobreza, revistiéndola incluso de un orgullo sumamente tieso. Pero la obediencia no se puede fingir. La obediencia es un disparo a lo profundo del yo. Y eso sí no se lo aguanta el demonio. Entonces la frase de Santa Faustina es, el demonio puede ponerse incluso la capa de la humildad. Lo que no soporta es el vestido de la obediencia. Hasta allá no llega el demonio. Entonces la obediencia tiene una cualidad, tiene una virtud, que no tiene ninguna otra dimensión de nuestra vida consagrada. Entonces vuelvo a mi historia de Chiquinquirá. Estando allá como prior, pues ahí sí me tocaba, pues eso, ejercer autoridad y ejercer autoridad es encontrar resistencia. Y en la búsqueda de las razones de esa resistencia, me encontré con elementos culturales. Elementos culturales, repito, son los menos estudiados. Los elementos culturales tienen que ver con la historia de los pueblos. Me explico. La zona en la que se encuentra el convento de Nuestra Señora de Chiquinquirá, de este que les hablo, es una zona en la sierra. ¿Ustedes pueden imaginarse qué tipo de habitantes había en ese lugar? Porque en ese sentido hay mucho parecido en nuestra Latinoamérica. La gente de la sierra, en los distintos lugares, tiene sus parecidos. Y ustedes saben que la gente de la sierra fue muy maltratada, pero mucho en la época de la conquista de la colonia. Fue una cosa espantosa. Cuando uno mira la arrogancia, la agresividad, la absoluta prepotencia con la que llegó el imperio a imponerse como sea, uno ve que hubo muchísima violencia y que toda resistencia fue triturada de una manera salvaje. Es verdad que recibimos grandes bienes, yo nunca lo voy a negar, recibimos grandes bienes del imperio español. Eso no lo vamos a negar. Y siempre se menciona la fe, el idioma y bueno, tantas cosas. De acuerdo, de acuerdo. Pero el precio también fue alto. Y la manera como fueron aplastados nuestros pueblos fue muy grande, muy doloroso. Y por distintas razones, esa opresión se sintió mucho más en la sierra, entre otras cosas, porque era en la sierra donde estaban los pueblos que tenían una mayor organización social. Por darle un ejemplo, si usted mira la costa pacífica o la costa atlántica de mi país, usted se da cuenta que había distintas tribus, pero tenían menor cohesión. En cambio, cuando ya se va llegando a las montañas, usted encuentra pueblos con mayor organización. Ni qué decir aquí, por ejemplo, en el Perú. Realmente la organización que tenían los incas en muchas cosas es sencillamente asombrosa. Es una cosa impresionante. Eso quiere decir que las luchas más fuertes, las más frontales, se presentaron precisamente en las sierras, en las cordilleras, en las montañas. Esos elementos, que supuestamente son elementos del pasado, no se quedan únicamente en el pasado. Así como lo que tú viviste en la infancia, de alguna manera te sigue marcando cuando eres adulto, así también lo que nuestros pueblos vivieron, las humillaciones por las que pasaron, la violencia que experimentaron, en el pasado, no se queda simplemente ahí, sino que muchas veces va pasando de padres a hijos, de hijos a nietos, y se va convirtiendo como en una corriente, una corriente que si uno es suficientemente agudo, la puede encontrar, la puede detectar. Finalmente esto termina por afectar no solo a las personas de la sierra o de las montañas, sino que nos afecta a todos, porque finalmente pues somos un país todos. Pero lo que quiero decir es que yo lo descubrí particularmente ahí, cuando veía con los empleados, con los religiosos, yo decía, sí, es gente maravillosa, pero también me encuentro a veces una resistencia, yo decía, pero ¿de dónde esto? Y mirando las actitudes de las personas, mirando sus argumentos, en el fondo sabe lo que yo descubría, no sé si estoy haciéndome yo una película, tal vez me estoy haciendo una novela en mi cabeza, pero quizás no. Lo que yo sentía en la mirada de algunas personas, tanto laicos como incluso religiosos, era algo así como, no me voy a dejar, esta vez no me voy a dejar. Es decir, es algo, es como un grito que viene del pasado. Es algo así como, siempre me lo han hecho, siempre me han doblegado, siempre se han impuesto, pues ya no más, ya no más. Y ese grito, esa rebeldía no es solamente un asunto personal, no es solamente un asunto interpersonal, no era nada que tuviera que ver conmigo como persona. Es algo que viene de toda una cultura. En el momento en el que tuve que dejar de ser prior, porque vino un capítulo provincial que me nombró regente y todo aquello, en el momento en el que tuve que dejar de ser prior, estábamos empezando, estábamos a punto de empezar un programa cultural, que me hubiera llamado mucho la atención llevarlo a cabo, pero ahí están las cosas de la obediencia, que uno quiere hacer algunas cosas y luego no alcanza a hacerlas. Pero teníamos, estábamos con algunos amigos, laicos y sacerdotes, estábamos preparando un programa cultural y religioso que se iba a llamar Ancestros, que es una exploración sobre ese universo cultural y que tiene que ver con nuestras raíces indígenas y que tiene que ver con los dolores antiguos, dolores profundos, llantos, gemidos profundos, que se ahogaron en la nada. Uno tiene que pensar que, por hablar aquí de este querido Perú, uno tiene que pensar que la manera como fue fracturado y finalmente derrotado, porque no se puede utilizar otra palabra, la manera como fue fracturado y derrotado el Imperio Inca tuvo que producir un lamento, un llanto, un dolor, una sensación de desolación muy grande, muy, muy grande, muy profunda. Esas cosas no suceden pacíficamente. Eso de que tú tienes tu mundo con toda su organización, con su culto, con sus correos, sus famosos chasquis, con todo lo que tenían y de repente se te va destruyendo, se te va desmoronando tu mundo y se acaba. Eso no es tan fácil. Que llegaron unos bienes, nadie lo duda. Yo no estoy quitando los bienes. Los bienes llegaron y estamos agradecidos por los bienes. Pero el lamento también quedó, el dolor también quedó. Y ese dolor, ese dolor cultural, ese dolor, que es dolor de nuestra raza, ese dolor luego se va propagando. ¿Por qué? Pues sencillamente, esto no es un asunto, llamémoslo así, mágico. No, es perfectamente explicable. Perfectamente explicable. De la misma manera que un papá alcohólico y violento fácilmente produce hijos alcohólicos y violentos, que a su vez tienen hijos alcohólicos y violentos, y eso se va repitiendo, pues de la misma manera, un comportamiento depresivo, un comportamiento, un lamento, un resentimiento, un dolor profundo, una rebeldía ante la vida, eso es lo que muchas mamás le transmitieron a sus hijos siglos atrás. En este país, y en mi país, y en muchos otros países, es lo que yo creo, es lo que yo veo. Ese lamento, ese descontento ante la vida, esa sensación de que el fuerte siempre se sale con la suya. Esa rabia porque se impone el arrogante, eso lo lleva uno adentro. Yo me acuerdo que cuando era novicio, mi maestro, a quien siempre he considerado como una persona muy sabia, nos hablaba, por supuesto, de los votos, es una de las tareas fundamentales en el noviciado. Y en sus conversaciones sobre los votos, nos decía este padre llamado Pastor Prada, nos decía el padre Pastor, cómo muchas de las dificultades de obediencia hundían sus raíces en lo que la persona ha vivido, lo que hemos dicho, la persona ha vivido en su juventud o en su infancia. Por ejemplo, si mi papá fue una persona, como dice la gente, que no se deja hablar, uno de esos que todo lo resuelve con un grito, pero papá, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque yo soy su papá y yo se lo digo. Ese tipo de persona, esa persona que aplasta, esa persona que amedrenta, esa persona que asusta, esa persona que finalmente lo que hace es blandir su cetro y decir, aquí estoy yo, y yo soy el que mando. Eso deja heridas muy profundas. Luego entro yo a una comunidad y que me venga un prior a decir, bueno, vamos a hacer esto. ¿Y por qué? Es lo que yo he decidido. De inmediato eso me despierta todo eso que yo traigo de mi familia, de mi propia familia. Con motivo de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América, estábamos hablando con algunos miembros de mi familia, oyendo las distintas opciones que han tomado a las personas y no se salen cosas tan interesantes, tan interesantes. Por ejemplo, darse uno cuenta que muchas de las opciones políticas de las personas dependen de sus historias personales. Sabemos que en esta contienda electoral año 2016 en Estados Unidos, finalmente los dos candidatos que se enfrentaban en esa recta final era una señora llamada Hillary Clinton que iba por el Partido Demócrata y un señor llamado Donald Trump que iba por el Partido Republicano, aunque no todo el Partido Republicano le creía. Bueno, y sabemos también, yo creo que cualquiera que haya visto dos o tres noticias sobre esto sabe cuál es el estilo de Trump. Un estilo petulante, un estilo humillante, sarcástico. es el estilo de la persona que se considera fuerte y ve a los demás como menores. Entonces, si fuera por mí que no entren más musulmanes aquí, vamos a construir un muro entre Estados Unidos y México y vamos a obligar a los mexicanos a que lo paguen. Los mexicanos son todos unos criminales, unos violadores. Es decir, son tantas las expresiones de desprecio, de violencia de este señor que realmente es lamentable. Es decir, el estado de la política es lamentable en el mundo entero, pero que en el país más poderoso en este momento en el mundo esas cosas pasen es deprimente. La señora Clinton trató de ser mucho más decente pero también ella, pero también ella resultó con unos lenguajes de descalificación muy fuertes. sin embargo, diríamos que con mucha más altura. Tal vez lo peor que salió de su boca fue cuando dijo que la mitad de los seguidores de Clinton era una canasta de deplorables. Es difícil deplorable, es difícil traducir esa palabra. Es decir, gente que da grima, gente que da lástima, gente que no vale nada. Eso fue lo peor que salió de la boca de Clinton y algunos dicen que esa sola frase le costó la presidencia haberse referido así a los seguidores del otro candidato. Pero ¿a dónde voy yo? A que hablando con un hermano mío, hablando con un hermano mío, el psicólogo precisamente, con quien además de hermanos somos buenos amigos, comentábamos el caso de una amiga común que se fue completamente por el lado demócrata, pero radicalmente, tanto que cuando vio que había perdido, porque pues sabemos que ganó Trump, cuando vio que había perdido, no eso publicaba en su muro, estoy rota, estoy deshecha, necesito tratamiento, estoy mal, ¿cómo así? ¿por qué pudo pasar esto? Pero enloquecida de dolor, enloquecida. Pues uno sabía que ella podía tener esa inclinación política, pero, pero tanto, hay una explicación. Resulta que quienes conocemos a esta muchacha, conocemos también el papá de esa muchacha. Y adivina a quién se parece el papá de esa muchacha. a Donald Trump. Claro, es que el papá de ella es así, o ha sido así varias veces, con ese tipo de actitudes humillantes y de gritar y de, usted cállese, usted no sabe nada, el que sabe soy yo, usted cállese, ese tipo de actitud. Entonces, esto es para decir lo complicada que es la psicología humana. Muchas veces uno no sabe, y tú hablas con esa muchacha y tú le dices, oiga, Hillary Clinton dijo que un bebé no nacido no tiene ningún derecho. Eso significa que faltan dos días para el parto y todavía se puede matar a ese bebé y no pasa nada, y se puede matar con dinero del Estado y no pasa nada. ¿Usted se da cuenta del tipo de abortista que es esa señora? Usted sabe que Plan Parenthood, la fábrica de abortos más grande del universo, del mundo, Plan Parenthood le dio 50 millones de dólares a Hillary Clinton, porque están seguros de que Hillary les va a ayudar con el aborto. ¿Usted se da cuenta de eso? Esta muchacha no razona. Ella tiene simplemente en su mente la cara de su papá y la cara de Trump. Su papá, Trump, Trump, su papá, su papá, Trump. Y no tiene más. Hasta ese punto. O sea, la psicología humana es muy complicada. Me devolví a lo personal, pero eso tiene mucho que ver con lo cultural. Como ya me habrán escuchado en otras oportunidades, y lo repito, yo vengo espiritualmente hablando. Fue definitivo en mi vida el paso por la renovación carismática católica. Y ustedes saben que en los grupos de oración hay una gran insistencia en el tema de la sanación, sanación física, sanación intergeneracional, sanación interior, sanación emocional. 30 años en la vida religiosa, o sea, 30 años que hace que yo no tengo asistencia a los grupos de la renovación de una manera permanente, pero le cuento que 30 años después yo estoy más convencido que nunca que eso, eso es lo que más necesitamos, sanación. Eso es lo que más necesitamos. Y no solo necesitamos sanación como personas, como esa chica que tiene aquí a su papá gritándole y luego ve a Donald Trump y dice no, no, no más, no más de lo mismo, no más. No solo por asuntos familiares necesitamos sanación personal, necesitamos sanación cultural. Dentro de la sanación cultural está también un tema que no se debe olvidar y ese tema se llama, ese tema se llama machismo, sexismo. ha habido tantas, pero tantas injusticias, tanto desprecio, tanto usar a la mujer y eso también está ahí, eso también está ahí. Entonces, yo por eso no solo soy fanático de la renovación carismática, sino que soy fanático de Santa Catalina de Siena por la insistencia que ella tiene en el tema del conocimiento de sí mismo. la gran pregunta es ¿quién está gritando dentro de mí? Dentro de mí ¿quién está gritando? Cuando yo me encuentro con ciertas situaciones y siento dentro de mí como una avalancha de ira, como una avalancha de rebeldía, ¿quién está gritando dentro de mí? Algunos psicólogos abordan este tema con un lenguaje que me parece un poquito ambiguo, no me gusta del todo, pero ese es el que ellos utilizan. Ellos hablan del niño interior, la niña interior. Me acuerdo mucho un taller de psicología, yo solo vi la propaganda, era un taller dirigido a mujeres y decía quizás dentro de ti hay una niña que sigue llorando. Entonces por fuera pues uno ve a una persona y hablemoslo así bien, normal, vemos que la gente camina más o menos derecha, a veces se tuercen un poquito, pero sí, caminan más o menos derecha, uno ve que se toman completa la sopa, uno ve que se comen su postre, sonríen, abrazan, trabajan, descansan, duermen su noche completa, pero como dice el refrán nadie sabe la sed con la que otro camina. Entonces este taller de psicología estaba dirigido a eso, la niña interior, dentro de ti quizás está llorando todavía una niña, esa niña que no entiende la agresividad del papá, que no entiende la humillación de la mamá. Lo que voy a decir es un poquito duro, pero permítanme en un minuto recordarlo porque es que toca la realidad de mucha gente. En uno de esos talleres decía una mujer, decía, yo he tenido toda la vida un gran trauma con el simple hecho de ser mujer. Para mí ser mujer ha sido una carga, ha sido un problema, ha sido una especie de lastre. Y me he puesto a explorar, hablaba esta mujer, me he puesto a explorar mi historia. Y por supuesto como mujer uno de los momentos que uno más asocia con su propio crecimiento es cuando se dice que se desarrolla, cuando su cuerpo empieza a cambiar, cuando llega por primera vez el periodo. Y entonces contaba esta mujer y dice, cuando llegó por primera vez mi periodo fui a hablar con mi mamá, yo estaba desorientada, yo no sabía qué me estaba pasando, estaba muy mal la educación sexual en esa época. Yo no sabía qué me estaba pasando, fui a hablar con mi mamá y la primera expresión de mi mamá no se me puede olvidar. Lo que voy a decir es muy doloroso, pero es la realidad, eso fue lo que le dijo esta mamá a esta hija. Ahora ya usted también tiene esa porquería. Imagínese, algo tan propio del ser femenino, algo que significa una ventana y una puerta a la fecundidad, que tiene por supuesto algunos inconvenientes, pero que tiene también una unión profunda con el ser femenino y oiga la frase de esa mamá. Entonces, calcule el tamaño de trauma que tiene esta niña desde esa época, cuando ella siente que lo más profundo es su ser femenino, lo que da es fastidio, lo que da es asco, es un problema. Imagínese lo que siente. Entonces, ella está en conflicto con su propio ser femenino, en conflicto. En otro país que no es este, estábamos en un encuentro con jóvenes. Se acerca una muchacha que yo creo que si no era la más bonita, era de las más bonitas de ese encuentro. ¡Qué muchacha tan linda! Y me dice ella, que es consciente pues de que es muy bonita, me dice ella, yo no quisiera ni ser mujer ni ser linda, porque cuando yo era niña, resulta que un grupo de niños se pusieron a burlarme de mí y poco faltó para que me violaran, prácticamente me desnudaron y me tocaron. ¿Y por qué me desnudaron y por qué me tocaron? Por niña, por mujer, por bonita. Yo no quiero ser bonita. Y resulta que efectivamente es muy linda, pero ella no quiere ser bonita, o sea, está en un conflicto, está en una guerra consigo misma. Entonces, hay situaciones culturales que son muy fuertes. Otra historia que he contado varias veces es la de una amiga que estuvo haciendo un servicio social como se le pide en muchas carreras de salud en mi país. No sé si eso existe aquí, seguramente que sí. Se les pide a los médicos, a los odontólogos, se les pide lo que en Colombia se llamaba año rural, después le han cambiado ese nombre. Es algo así como que den un año de servicio en zonas particularmente marginadas. Eso existe, ¿cierto? También aquí. Bueno, esta mujer estaba en ese proceso y resulta que en su servicio social, en su año rural, pues le tocaba de todo, le tocó atender un parto. Y entonces, oiga esto, oiga esto que es muy importante, estaba naciendo la criatura y esta muchacha, esta joven profesional, pues ayudando en el parto. la mujer, una mujer muy humilde, una campesinita, pero además muy sana, muy fuerte ella, estaba perfectamente consciente, entonces, bueno, pues el parto por supuesto con sus dolores naturales, pero nació la criaturita, nació sana, todo bien, llora la criaturita, llora el bebé, la pregunta de la mamá que estaba perfectamente consciente, que anestesias ni que nada, pregunta la mamá, ¿qué es, qué es, qué es? Entonces le dice, esta joven profesional le dice, con una sonrisa, es una niña, respuesta de la mamá, ay, esa es la primera voz que escucha esta bebé cuando nace, ay, un ay, desconsolado, y luego añade, otra cocinerita, imagínese cómo crece esa mujer, y por qué esa mamá le habla así a esa hija, porque la mamá de esa mamá seguramente le habló así, y la mamá de la mamá de esa mamá le habló así, esas cosas van de generación en generación, entonces, esos son los ingredientes culturales, eso es lo que uno lleva por dentro, uno no se da cuenta que uno lleva por dentro eso, entonces, ¿qué pasa? que después de muchas generaciones de esta clase de humillaciones, pues llegan mujeres que se rebelan, entonces viene el feminismo, pero el feminismo nace como un puño levantado, el feminismo nace como ya no me dejo más, esto se acabó, entonces nace desde ese grito, ¿ve? ese grito que va por dentro, ese llanto que va por dentro, de ahí nace el feminismo, por eso el feminismo es ira muchas veces, es ira, decía no hace poco, no hace mucho digo, no hace mucho, decía una líder feminista francesa, lo peor para el feminismo es la maternidad, oiga eso, fíjese la locura que está diciendo esa señora, ¿por qué? porque la maternidad es la que sitúa todas las asimetrías biológicas, fisiológicas, insalvables entre el hombre y la mujer, entonces lo peor para el feminismo es la maternidad, o sea, llega un momento en el que la ira feminista es tan grande que se vuelve en contra de ella misma, humilladas, utilizadas, excluidas, soportando infidelidad de sus esposos, hijas que ven a la mamá en esas, entonces yo tengo casos cercanos que estoy procurando servir en la medida en que puedo, orando, aconsejando, acompañando, uno hace lo que puede pero de verdad uno se siente tan limitado, mire esa historia, una mamá que tuvo dos hijas, también un hijo, el esposo de esta señora, realmente un ser lamentable, un auténtico, genuino y químicamente puro, desgraciado, infiel, burlándose en la cara prácticamente exhibiéndole las amantes a la esposa porque yo soy el que aporta, porque yo soy el de la plata y porque finalmente yo soy el hombre, esta mujer, la esposa, que tiene una carrera profesional, se pone a trabajar y empieza a competir con él, ah y si él tiene otras mujeres, pues entonces yo voy a tener otros hombres, las hijas ven esa pelea absurda, pelea de humillaciones, pelea de gritos y luego pelea de infidelidades, él es infiel con mujeres, pues mi mamá es infiel con hombres, eso lo están viendo a las hijas, ¿qué pasa con las hijas? llegan a una conclusión que es obvia, yo no quiero casarme y llegan a otra conclusión que es menos obvia, que no se da siempre pero que se da, no vale la pena perder tiempo con los hombres, solo las mujeres sabemos amar a las mujeres, dos hijas lesbianas, solo las mujeres sabemos entender y sabemos amar a las mujeres, entonces mucho de ese lesbianismo, muchas de esas historias son los lamentos interiores, son los gritos, son las rebeldías y luego tú miras a esa mujer que te dije que empezó a responder con infidelidades a las infidelidades del esposo, tú miras a esa mujer, tú la miras y resulta que la mamá de ella lo mismo y la mamá de la mamá lo mismo y la mamá de la mamá de la mamá de la mamá esa es la historia entonces uno ve que esos son ingredientes culturales pero lo grave es que uno no sabe que tiene esos ingredientes culturales uno no lo sabe a veces, a veces a uno le salen adentro como he tenido ocasión por el ministerio por mi servicio de predicación como he tenido ocasión de viajar y de servir varias veces en España varias veces también me he encontrado a mí mismo como como se me alborota el indio como me sale el muisca es mi caso aquí son los incas allá son los muiscas muy pequeño en realidad lo que hicieron los muiscas en comparación con la obra inca pero teníamos allá nuestros muiscas y me sale el muiscas con esos españoletes y con su y con su modo de hablar y ay es que hay una historia hay una historia que yo tengo que contarla yo fui allá a un retiro espiritual con un grupo de laicos bello retiro y una de las conclusiones del retiro es deberíamos encontrarnos con más frecuencia yo les decía pero es que no es tan fácil por el tema de las visas en esa época yo estaba viviendo en Irlanda no es fácil con el tema de las visas luego gracias a Dios eso ha cambiado tanto para este país como para nosotros eso ha cambiado ahora el ingreso a la Unión Europea es mucho más sencillo para peruanos y para colombianos pero en esa época cada viaje eso era un problema vaya a la embajada pague no sé cuánto por la visa el pasaporte tiene que estar válido por no sé cuánto tiempo y su estadía en Irlanda era una complicación y una papelocracia una cosa absurda entonces yo les dije realmente esta parte es difícil yo no sé si se pudiera gestionar algo aquí en España no sé como una visa en esa época eso era lo que yo pensaba una visa de más duración o sea no me la pongan tan difícil bueno les gustó la idea vamos a hablar con un cierto monseñor que tiene que ver con eso en la arquidiócesis que ya dicen archidiócesis de Madrid bueno pues hay que hacerle fila es normal es una persona ocupada hay que hacerle fila entro a hablar con este padre un padre español que no me mira ni siquiera la cara un padre español que está ocupadísimo un padre español que está amargado no tiene por qué sonreír a duras penas saluda ya todo eso me va cayendo como una patada a mí porque yo merezco que también me trate con respeto entonces les pongo la situación empiezo a contarle pero resulta que no tiene tiempo resuma resuma a ver usted el sudaca resuma ya el latino resuma no tengo tiempo tengo cosas más importantes que hacer yo me voy indisponiendo por supuesto termino de contarle le pido el favor el hombre no me entiende que me iba a entender si no me ha escuchado si no me escucha que me va a entender y entonces lo que él entendió en su cabezota en su cabezota lo que entendió el monseñor este es que yo estaba tratando de encardinarme a la archidiócesis de Madrid como que yo le estaba pidiendo permiso para que me metieran en la diócesis de Madrid yo no quiero eso no me interesa esa no es mi solicitud yo estoy viendo donde estoy lo que quiero es venir a servir aquí respuesta de este hombre ya hay mucho latino que se está encardinando a esta diócesis como quien dice nos están invadiendo ya hay mucho sacerdote latino que está llegando creo que en este momento no hay acupo le digo muy bien muy bien no hay problema y me voy que sentí yo en ese momento el muisca yo sentí aquí el indígena yo sentí aquí el indio que me salía otra vez usted otra vez usted humillándome a mí otra vez usted poniendo las condiciones entonces quédese con su puerco país a ver que te lo invadan los árabes entonces adiós bueno eso no está muy cristiano ¿no? eso no está muy edificante el padre Nelson tomadlo tomadlo como una confesión pública de mis pecados eso no está muy cristiano pero es para contarte que a uno si le salen las cosas y hasta el tonito el tonito de voz la voz la voz del español diciéndome lo que hago lo que no hago lo que puedo lo que no puedo pues entonces te vas al cuerno uno tiene esas rebeldías uno las tiene adentro uno tiene esos problemas adentro uno tiene esos dolores adentro y eso está ahí y eso está ahí y eso duele y eso duele y a veces sangra a veces por ser colombiano a veces por ser latino en el caso vuestro a veces por ser mujer yo me imagino cuántas veces cuántas veces con la prepotencia que a veces nos gastamos los sacerdotes con las neurosis y el autoritarismo que a veces tenemos los sacerdotes esa es una cosa muy complicada yo me imagino que más de una vez tú habrás sentido no estoy incitando yo a la rebeldía y por favor déjenme acabar el retiro no me echen pero yo me imagino cuántas veces tú habrás sufrido eso cuántas veces tú habrás sufrido que realmente el trato no es justo no es correcto que esa no es la manera y es simplemente porque yo soy la mujer y él es el hombre y eso da rabia por supuesto uno trata de corregirse y uno ora cuando me pasó eso que ya fue hace años yo hago aquí toda la representación teatral pero eso ya pasó hace años la historia esa yo no sé si ya se murió ese monseñor de hecho no sé si ya se murió no sé si lo enterraron bien o mal entonces el hecho es el hecho es que esto lo lleva a una conclusión no puede haber obediencia si uno no abre el corazón ante Dios y si uno no lo abre pidiendo sanación porque luego cuando yo salí de esa oficina del monseñor ocupadísimo que no quería que llegaran más colombianos allá a invadir nos estáis invadiendo ese era el lenguaje de él nos estáis invadiendo ay como están tan llenos tus seminarios ¿no? bueno Nelson apláquese apláquese esos ciegos entonces lo que yo me di cuenta ahí es yo tengo que orar yo tengo que orar por esto porque es que además poco tiempo después de esa experiencia o sea unos meses después de esa experiencia fue que me nombraron prior en Chiquinquirá y ahí entonces yo me di cuenta de las otras resistencias es que Dios lo va educando a uno Dios le va enseñando a uno cosas ¿qué vendrá de mi pasado? ¿qué vendrá de mis ancestros? por eso ese programa todavía me duele hombre que no lo hayamos podido hacer pero quizás Dios me lo conceda alguna vez queríamos hacer un programa cultural y religioso de distintas actividades para estudiar este tema de los ancestros y para mí esa es una de las dimensiones interesantes de la teología de la liberación con el dolor de que la teología de la liberación muchas veces siguió el mismo caminito del feminismo o sea yo entiendo el grito feminista porque es que en mi familia me educaron para ser realmente respetuoso delicado afectuoso cercano a la mujer así me educaron mi papá y mi mamá yo estoy agradecido con Dios con la educación que me dieron en casa con respecto a la mujer la manera de tratarla de apreciarla casi de venerarla el misterio de la vida que hay en ustedes la percepción única que ustedes tienen las riquezas que Dios ha puesto desde su cerebro y sus sentidos hasta su corazón entonces yo puedo entender el grito feminista yo puedo entender la rebeldía de la mujer que está saturada de esas injusticias pero una cosa es entender ese grito y otra cosa es compartir las locuras feministas que llegan hasta este extremo también era feminista la que mató el bebé que estaba esperando porque era un varón y ya hay muchos hombres en el mundo esa también era feminista entonces es evidente que hay una razón para el grito feminista por supuesto que hay razón para ese grito pero eso no significa que el feminismo que conocemos que ese feminismo sea la respuesta lo mismo digo yo con respecto a la opresión que han sufrido nuestros pueblos yo puedo entender el grito de la teología de la liberación pero lo mismo que digo con el feminismo esa no es la manera porque buscar la autonomía revelarse contra la autoridad jerárquica revelarse contra Roma es lo mismo que una mujer que descubre que es feminista o es decir descubre la causa feminista y se reconoce en ella y esta mujer se descubre feminista y entonces va por la calle y se encuentra con un policía y le dice le voy a poner un puñetazo a usted simplemente porque es hombre y tiene autoridad y yo que le hice señora quítese que le voy a dar y el policía llama por el radioteléfono y dice hay una loca que está golpeando gente por la calle o sea uno puede entender el grito feminista pero eso no significa que el feminismo sea la respuesta y uno puede entender el grito de la opresión de nuestros pueblos pero eso no significa que la teología de la liberación como se planteó sea la respuesta entonces la respuesta ¿por dónde va? ah la respuesta va por gente como un señor que fue el primer santo que yo conocí en su biografía y que se llama San Martín de Porres este hombre sanado y transformado por la oración y por la presencia de Cristo en su vida detiene la espiral de odio eso es muy bello San Martín de Porres entonces yo me doy cuenta que la solución no es que yo vaya por las oficinas del archidiócesis de Madrid humillando monseñores ahora llegó el turno nuestro ahora se hunden ustedes eso no sirve de nada el desquite no es ese no es el camino la humillación no es el grito resentido ese no es el camino el camino siempre siempre es el que marca Jesucristo y sin eso no hay obediencia yo sé que dentro de usted lo mismo que dentro de mí probablemente habitan muchos gritos a usted la habitan muchos gritos por opresión por pobreza por sexismo por machismo por heridas emocionales familiares afectivas de poder me acuerdo el caso de una amiga que decía en un grupo de oración yo no entiendo por qué en mi casa somos dos mujeres y dos hombres los hijos dice ella fuimos dos hijas y dos hijos y todo lo que sea trabajo en la casa siempre tiene que ser la mujer y decía y es que van a dejar de ser hombres porque laven un plato van a dejar de ser hombres porque barran un corredor entonces ve ahí es donde están esos dolores ahí es donde están esas injusticias y esos dolores y esas injusticias los lleva uno dentro por supuesto hay que buscar un camino a la justicia pero una cosa es buscarle un camino a la justicia y otra cosa es buscarle un camino al resentimiento hay que buscar un camino a la justicia no un camino al resentimiento Después de esa experiencia que me pasó en España, yo saqué esta conclusión que puede darle risa a alguien y tiene mi permiso para reírse. Pero ¿sabe qué pensé yo? Mi desquite con España, mi desquite con todos estos españoles, mi verdadero desquite es que yo voy a llegar a este país siempre a servir y a servir desde Cristo. Yo no voy a pagar con la misma moneda. Por supuesto, eso no significa que yo me deje maltratar, no significa que yo prolongue la injusticia. Pero yo no voy a permitir que el resentimiento se adueñe de mí. Porque le digo una cosa, aquí viene el río, el río de la injusticia. Y si el río de la injusticia se vuelve el río del resentimiento, siguen ganando las tinieblas. Esa frase es muy importante. Si al río de la injusticia le sigue el río del resentimiento, siguen venciendo las tinieblas. Entonces, ¿por qué yo aprendí a amar desde niño? Aprendí a amar a San Martín de Porres, más lo que me hace falta quererlo. ¿Por qué? Porque el río de la injusticia no se prolongó en un río de resentimiento en Martín. El negrito Martín transformó el río del resentimiento en un océano de caridad. Esa fue su venganza, entre comillas. Pero eso, ¿cómo se logra? Hay que pedir mucha sanación. Y hay que tomar conciencia. Si yo permito que el resentimiento se adueñe de mí, lo que le estoy diciendo al enemigo es, siga venciendo a usted. Eso es lo que le estoy diciendo. Tercera y última vez que le digo la frase, si al río de la injusticia le sigue el río del resentimiento, siguen venciendo las tinieblas. Y yo no quiero que sigan venciendo las tinieblas. Entonces, la única posibilidad es que al río de la injusticia le siga el río de la intercesión, de la caridad. Y de ahí en adelante, de corazón, yo me esfuerzo. Cada vez que voy a España, o que he tenido que predicar en Europa, porque he tenido que ir a otros sitios también, o a estos yanquis que dice la gente cuando voy a Estados Unidos, que también nos han hecho cuantas cosas, cada vez que eso sucede, yo digo, Señor, quiero llegar aquí con el exquisito don de la caridad, porque yo no quiero que sigan venciendo las tinieblas en mí. Yo no quiero que las tinieblas venzan en mi corazón. No quiero eso. Por eso se necesita mucha sanación. Y hay que pedirle a Dios, muéstrame. Muéstrame el lamento que llevo dentro. Muéstrame la soledad, el descontento, la descompensación, la fractura que llevo dentro, por pobre, por excluido, por marginado, por ridiculizado, por ser mujer, podrá decir quizás alguna de ustedes, porque te ha habido mucha injusticia, repito. Muéstrame eso, Señor. Fíjate que ahora se está tomando mucha conciencia de esto que se llama bullying, ¿no? La palabra es reciente. Pero tú y yo sabemos que cuando éramos niños ya eso existía. Me acuerdo una señora de un grupo de oración que suelo acompañar en mi convento, allá en Bogotá. Una señora ya mayorcita, no tan mayor como algunas de ustedes, pero ya mayorcita. Y esta señora decía, cuando yo era niña, no, ella empezó diciendo con una sonrisa, ella toda linda, empieza diciendo con una sonrisa, yo siempre fui gordita, dice ella. Y va uno a verla y efectivamente siempre fue gordita. Eso sí se le nota, no tenía que explicarlo porque sí se le nota que siempre fue gordita. Y dice la señora, hermosa señora, dice ella, yo siempre fui gordita. Y de niña, todas mis compañeras se burlaban de mí por gorda. Porque en mi colegio, gorda significaba siempre fea. Y fea significa, nadie te va a querer. Nadie te va a querer. Eres fea. ¿Entendiste? Fea. Y eso no se quita. Sí. Una cosa terrible, una cosa espantosa. Una cosa muy seria. Eso no se quita. Muy fea es usted. Entonces, uno lleva adentro todo eso. Hoy le vamos a dar énfasis a esa parte de sanación. Uno lleva adentro esos llantos, esos dolores, esas descompensaciones. Y así como ustedes, cuando se trata de la alegría, cuando se trata del servicio, cuando se trata del amor, tienen tantos dones ustedes como mujeres, yo pienso que cuando se trata del dolor o del resentimiento, también les toca muy pesado. Muy, muy pesado. Entonces, vamos a pedir al Señor por esta sanación. Fíjate que no tocamos realmente la dimensión religiosa. Esa es la que viene en nuestra siguiente charla. Pero sí hemos mencionado lo más importante, que es esta parte de sanación. Ahí vamos avanzando con el favor de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!